¿Es la culpa que se puede hacer por parte de la alianza por esta derrota en las municipales? Bueno, yo creo que hay que escuchar en cada una de las comunas, en cada una de las distintas regiones del país, lo que la gente espera, lo que la gente pide, que creo que es una distinta forma de hacer política, una renovación en estas materias. Yo creo que tenemos que mirar hacia el nuevo ciclo que se abre en nuestro país en la democracia, lo hemos visto en un nivel de participación bajo, lo hemos visto con una situación muy distinta a la que quizás se dio hace cuatro años atrás. Y eso implica un desafío importante para quienes quieren liderar este proceso y quienes quieren participar en el servicio público. ¿Cuáles fueron los errores que se cometieron? Yo creo que los errores son de cada una de las personas que hizo las propuestas que no llegaron a destino. Pero si hay un par de lecciones que sacaron esto, yo creo que es, en primer lugar, una demostración clara que la desunión no conduce a ninguna parte, que cuando hay cohesión, cuando hay coherencia de propósitos, se logran muchos más resultados. Y lo segundo está en ir directamente hacia los problemas que la gente tiene, escucharlos y atenderlos en forma directa. Ministro, pero usted reconoce una derrota, así al menos lo ha señalado el ministro. Yo creo que en la vida no hay derrotas ni triunfos absolutos. En la vida no hay aquí una situación de derrota. La coalición por el cambio va a sacar, no sé, 38% de los votos o algo por el estilo. Esa es una situación importante. Hay que hacer, obviamente, una revisión. Esto significa una disminución de la votación respecto a la elección municipal pasada. Que se traduce en dos cosas, en disminución absoluta y en disminución de participación. Y esas dos cosas tienen que analizarse para reencantar a la ciudadanía. Que hay que buscar propuestas nuevas, hay que buscar, en mi opinión, también rostros nuevos que permitan una renovación en la política. Llevamos 20, 30 años, quizás, en el mismo ciclo. Y creo que la ciudadanía y nuestra sociedad está cambiando. Y eso amerita una visión distinta del siglo XXI con una proyección de nuestro país para este siglo XXI. Perder las comunas emblemáticas como Santiago, Concepción, por ejemplo, dentro de muchas otras, usted dice, ¿no es una derrota para la administración Piñera? A ver, es una derrota, efectivamente, para nuestro sector. No tiene que ver con la administración de un gobierno. El gobierno no estaba en tela de juicio en esta materia, pero obviamente sí las posiciones de la coalición por el cambio. Y eso tenemos que hacer un análisis detallado de todos los que representamos estas ideas para poder atender esa señal que nos ha dado la ciudadanía. ¿Y cómo impacta el diseño del gobierno? ¿La gente le iba a celebrar finalmente, le iba a valorar que no haya intervenido en las elecciones municipales? Mire, yo no voy a polemizar. Justamente creo que uno de los graves errores en la política es seguir en este afán de polemizar respecto a lo que una persona hace a la otra. Mire, cada uno es libre de tomar las decisiones que estime conveniente en su vida. Y creo que no podemos entrar a discutir cuál es acertado o cuál no es acertada. Cada cual se comporta de la manera que considere correcta. ¿Va a tener reuniones con Patricio Melero? Sabemos que conversó, al menos usted, han hecho análisis de todo este escenario. ¿Van a tener reuniones con la UDI para ver en qué etapa queda y sobre todo pensando que usted podría abandonar el gabinete en el mes de noviembre? No tengo ninguna señal en esa dirección, no tengo ninguna reunión programada para analizar nada. Yo a partir de mañana... ¿No conversó con el ministro Hinspeter, ministro? No, con el ministro Hinspeter estuvimos analizando los resultados generales. ¿No salió del gabinete? No, no. ¿Por qué analizarlo por separado si estaban en una reunión para eso, digamos? ¿Por qué salir con el ministro Hinspeter? Un minuto para conversar, un rato, punto. Fue nada más que eso. Ministro, ¿en cuánto dificulta la carrera presidencial de los ministros presidenciables los resultados obtenidos hoy en estas elecciones municipales? Creo que el tema del próximo año se va a discutir el próximo año y lo veremos en función del momento político del año 2013. Nuevamente, yo creo que más allá de volver a los caudillismos, a los personalismos, a las situaciones puntuales, hay que pensar en proyectos colectivos. Yo soy una persona que toda mi vida he trabajado con equipos. Toda mi vida me ha tocado liderar equipos. Y estoy convencido entonces que cuando uno forma equipos adecuados que son capaces de convocar para proyectos ambiciosos, entonces uno puede tener éxito. Y ese es el desafío que creo que como elección tenemos que enfrentar el próximo año. Elaborar en conjunto una propuesta que para el país sea atractiva. ¿Se siente frustrado de no haber traspasado su votación o al menos la intención de votos que tiene como catalogado como ministro presidencial? No me siento ninguna frustración, al contrario. Y en el caso particular de Pablo, obviamente es una derrota que lo siento en lo personal, sin haber participado con él. Estuve muy presente apoyándolo en lo que pude internamente, privadamente, porque justamente no se quería introducir otras variables que la gestión municipal en la alcaldía de Santiago. Sin embargo, la ciudadanía habló, le tocó en esta oportunidad perder y yo lo voy a continuar apoyando como siempre. Ministro, usted... Ministro, usted... Ministro, usted... ¿Fue un concepto que él repitió? ¿A quién? Al gobierno, a la derecha, a la alianza. Y a los candidatos. A verdad, a los candidatos del gobierno también, a la humildad en general. El balcón, ministro, fue algo contraproducente, que jugó un contra... Yo de la polémica del balcón, la verdad, nunca la entendí, pero no creo que haya tenido mayor incidencia. Es un tema que no tiene relevancia. A su juicio, ¿quién es responsable de la polémica del balcón? ¿Tiene usted algo? La verdad que... Porque usted dice que no sabe. Un minuto puso que no incluso venir en la tarde acá al Palacio de la Moneda. Yo señale, yo... ¿Se acuerda que se mostró bastante independiente en vez de la polémica del balcón? Tal como ustedes lo sabían, lo dije antes, yo siempre tuve programado haber estado toda esta tarde con Pablo, acompañándolo en su casa. Estuve hasta que me vine para acá y de hecho ahora voy a continuar con él acompañándolo, que es lo que yo me comprometí a estar con él. En las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. Ahora tocó las maduras, bueno, ahí estaremos. Ministro, me ha dado la decisión del presidente. Le pregunto su deseo. ¿Usted quiere ser presidente de la República? A ver, pero, insisto, esa materia no corresponde referirse a ella. Yo soy una persona independiente. Usted habla de liderar equipo. Exacto, pero eso requiere justamente voluntad de unión, requiere voluntad de un proyecto común, requiere una serie de elementos que tienen que darse para que efectivamente... ¿No hay voluntad de unión en la coalición por el cambio, ministro? Insisto, yo creo en proyectos comunes y tengo la firme intención de colaborar a un proyecto de la coalición por el cambio para llegar a la presidencia el año 2014. ¿Quién conduzca ese proceso? Eso es una materia que se generará en otro momento. ¿Va a poner condiciones en eso? Nuevamente, hay que analizar las ideas y las propuestas. De eso se trata. Si aquí no estamos hablando de un concurso de belleza, no estamos hablando de un concurso de simpatía, estamos hablando de conducir un país. Y los países necesitan, entonces, ideas claras, propuestas concretas para avanzar. Y eso es lo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera está haciendo. Un paso muy importante hacia el desarrollo, hacia mejorar en hacer elementos. Todavía nos falta mucho más. Y eso vendrá en el periodo 2014-2018. Y la coalición por el cambio va a tener que presentar una propuesta que sea atractiva para encantar a la gente. Hoy día vamos a ver, y los resultados los tendremos mañana, que prácticamente, no sé, 6 millones de personas habrán votado, quizás, quizás menos. O sea, menos que el año 2008. Eso significa que de un universo de 13 millones y algo de chilenos, menos del 50% estuvo dispuesto a votar. Entonces, la preocupación que tenemos que tener como sector y como país es presentar propuestas que para los sectores atiendan sus necesidades, atiendan sus realidades. Y dejarnos de discutir aspectos de politiquería pequeña, que no conduce a nada, y estos debates artificiales. Entonces, aquí preocupemos con el problema que la gente tiene. Y de esa manera vamos a lograr encantarlos. De esa manera los vamos a traer de nuevo a manifestar, frente, espero, a dos o tres proyectos distintos, sus preferencias. Y yo espero, si nuestra propuesta es la mejor, nuestra coalición, entonces, gane la próxima elección presidencial. Pero les insisto, dejémonos de pensar en nombres. Entonces, pensemos en un proyecto común, pensemos en la unidad, en partidos que trabajan juntos para proyectar a la ciudadanía esas ideas, y luego, ¿quién lidere eso? ¿Qué pasa a ser de dónde? Eso que tú estás planteando, unidad, desarrollo de ideas, se logra de mejor manera, con las mejores cartas en el gabinete, o esperar hasta marzo, que era lo que estaba hablando el presidente. Mire, creo que no es una materia que tenga que resolverse en este instante, porque, en definitiva, la permanencia de ministros o no en el gabinete no le corresponde determinar a los ministros. Yo vine aquí con un compromiso muy serio de trabajar en el servicio público para el logro de los objetivos del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y voy a colaborar con él todo el tiempo que él estime que estoy siendo un aporte para su gobierno. Eso no ha cambiado un ápice. Cuando él determine que no soy una constitución suficiente o prefiere tomar otras alternativas, yo obviamente voy a seguir sus directivos. Ustedes, porque lo que corresponde es su prerrogativa determinar quiénes lo acompañan y quiénes no. ¿Está dispuesto a asumir una candidatura a los meses? Eso no significa que uno no pueda pensar y proyectar ideas como sector. Y eso es lo que los partidos, las distintas personas que trabajan en el mundo político, podrán elaborar hacia el futuro. ¿Y si el presidente lo define, está dispuesto? Si el presidente define qué. Si usted abandona el gabinete el 8 o 9 de noviembre. Pero teníamos claro que el presidente define eso. ¿Un problema está dispuesto? No. ¿Pero usted está listo para enfrentar una candidatura, una campaña? No se convierte nada. Pero, ministro, ¿está dispuesto a asumir una...? Cuidado. Ahí está.